Hola, hola. En el video de hoy les voy a estar mostrando mis compras de octubre en Temu. Recuerden, tengo un código de descuento y se los voy a dejar de este lado. Con este obtienen un 30% de descuento, solamente es para nuevos usuarios. Voy a estarles mostrando los productos y les voy a estar diciendo los precios. Los links de los productos se los dejo en la caja de descripción. Como ya estamos en octubre y ya va a ser Halloween, pedí este molde de silicona de calavera. Este tuvo un costo de $49.98 y hay de varios tonos. Yo pedí el rosa, voy a abrirlo para que lo vean y vamos a hacer un video probándolo. Lo pueden utilizar para hacer gomitas, para chocolate, repostería o hasta para manualidades. Es de una silicona y yo imaginé a la hora de comprar, le dije, van a estar bien chiquitas las calaveras y están de un buen tamaño como para un chocolate o una gomita. Bueno, miren, véanlo por si le gustan comprar. No es gigante, está casi el tamaño de mi mano, pero las calaveras no son pequeñas. Lo siguiente que pedí para mi cocina son estos bowls que venían aquí. Son tres bowls de acero inoxidable. Se los voy a ir mostrando. Y era una oferta de relámpago. Tuvieron un costo de $76.43. Solamente este color amarillo era el de oferta. Es delgado, pero por dentro es de acero inoxidable. Algo que me llamó la atención es que trae medidas en los tres bowls. Se supone que este es de 200 mililitros, de dos litros. El mediano es de un litro, de mil mililitros. Y el pequeño tiene una capacidad de 600 mililitros. Están delgados, aunque pues para la cocina se me hacen bien. De todas maneras, ya les he dicho, esténse cazando las ofertas en temo. De repente hay ofertas de lámpago y aprovechen las cosas. A mí me hubiera gustado más que hubiera sido también plateado en la parte de afuera. Aunque pues por el precio no puedo pedir más. Vean. Lo siguiente que pedí, este es para mi cuarto. O donde ustedes lo quieran utilizar. También puede ser para la cocina. Fue un organizador de cosméticos. Este tuvo un costo de $87.97. Y tenía miedo que llegara quebrado. O algo por el estilo. Y no, llegó. Pues vean, la caja soportó. Y llegó en muy buen estado. Este es el tamaño grande. Este, aunque se toca de muy buena calidad, es acrílico. Es de tres piezas. Y trae sus tubos para irlo formando. Es giratorio. Oigan, este es el organizador. Si es giratorio, déjenme se los muestro. Aguantó el viaje. Y es de tres niveles. Vean. Cae muy bien cualquier producto. Yo pensaba usarlo para mis cosméticos. Aunque también lo pueden utilizar para la cocina, para el baño, para organizar cremas y todo. Pues súper bien. Este sí vale la pena. Les recuerdo, a veces las ofertas solamente aplican para el producto más chico, para el mediano. O sea, a un solo producto de los que están ofreciendo. Esta vez esta oferta aplicaba para los tres. Así que elegí el de tamaño grande. Aprovechen si encuentran esta oferta o esténla checando. Lo siguiente que pedí para Halloween. No sé si lo alcance a hacer para alguna foto o algún disfraz. Aunque se lo voy a mostrar y les voy a decir mi idea. En caso de que alcance, pues les hago un video rápido. Son estos broches de ojos. Cada uno tuvo un costo de $28.66. Y vienen siendo estos. Déjenme, saco el otro. Vienen de manera individual. Yo compré dos para hacer el pack. Y desde que los vi, me enamoré. No sé si a ustedes les gusta la marca Escaparelli. Es una marca, pues, súper de lujo. Súper cara. Pero desde que yo vi estos ojos, yo diría. A lo mejor Escaparelli hubiera hecho esto. Entonces, mi idea de Halloween era. Ya sea, a lo mejor ustedes lo pueden utilizar con algunos lentes. Déjenme, lo abro para que lo vean. Viene el broche muy bien. Vean, aquí se cierra. Y cierra muy, muy bien para que no vaya a haber algún accidente. Y desde que vi estos broches, yo dije. No, yo quiero eso. Me gusta para el Halloween. De la figura de la marca Escaparelli. Y aquí trae. Todos estos son diamantitos. No sé si los alcanzan a ver. El ojo. Y ya sea para el Halloween. A lo mejor pueden hacerlo con algunos lentes. Como unos lentes. O también lo había pensado con los guantes. ¿Se acuerdan los guantes que compré para el sol? A ver si hago un short rápido para mostrárselos. Como para ponerte las manos así. Los guantes. Entonces, no sé. Estos sí valen mucho la pena. Creo que están a un súper precio. Hay otros diseños. No nada más de los ojos. También hay, por ejemplo, de la nariz. Del pómulo. De los labios. Es muy... Está inspirado en Escaparelli. Entonces, esto me gustó para el Halloween. Nada más. Acuérdense. Se venden de manera individual. No venían juntos. Lo siguiente que pedí para la casa. Este juego de destornilladores. Este tuvo un costo de 39 pesos con 17 centavos. Dice que trae... Que es 32 en 1. Déjenme lo abro. Me gusta que vengan este tipo de cajitas. Porque la mayoría de los destornilladores. Vienen de unas cajitas que les tiene uno que abrir por arriba. Y se te salen todas las piezas. Y esto yo lo utilizo mucho para manualidades. También para abrir algunos productos que requieren pilas. La verdad, lo compré porque en la página venía... Déjenme lo abro. Que trae estas piezas. Las de triángulo. La mayoría de los juguetes trae este tipo de piezas de triángulo. Y es muy difícil de abrir. Trae esta extensión. Algunos productos o algunos juguetes. Están muy largas. Pues, ¿dónde poner los tornillos? O sea, no puedes. Lo único que me gusta es esto. No sé si alcanzan algunos juguetes o algunos productos. Pero bueno, esto hace que sea más fácil de desatornillar algo. Si no, pues nada más lo colocan aquí y ahí está. Está muy bien. Está muy bien por el precio. Son 32 piezas en uno. Y pues trae la extensión. Y se siente de muy buena calidad. Y principalmente fue por eso. Por los de triángulo que traía. Son bien difíciles hallar esas piezas. Pero quería mostrárselos. A lo mejor es algo como que dicen. Pues ni alcanza de que me lo muestres. Pero son bien necesarias en la casa. La gente que pedí es también es para manualidades o para pintar. A mí me gusta mucho adornar las uñas postizas. Simplemente como un hobby. Ya les había dicho que había aprendido a hacer mis uñas. Pero me gusta más hacerlas en... ¿Cómo le dicen? Pues sí, en uñas postizas. O sea, hacer los adornos. Pedí esta lámpara LED portátil. Esta tuvo un costo de 47 pesos con 48 centavos. Viene en esta caja. Está súper chiquita. También se los voy a mostrar en un video. Para ver si vale la pena o no. Viene con su cable. Y es como si fuera casi una pluma. Voy a ver si trae carga para que la vean. Y en un video la calamos. Ok, sí trae. Voy a apagarlo. Entonces este se me hace muy bien para manualidades. Quieren hacer uñas o pues para llevarlo en el bolsillo. Lo siguiente que pedí fue este gel adhesivo 4 en 1. Tiene un costo de 25 pesos con 17 centavos. Vamos a ver qué tal funciona en un video. Para ver si vale la pena. Es de 8 gramos. Otras cosas para las uñas. Aunque va a ser para una manualidad. Son estos adornos de uña que se llaman cristal aurora. Estos se me hacen muy muy bonitos. Vienen 10 piezas de estos adornos. Y tuvieron un costo de 22 pesos con 74 centavos. Pero ya han usado estos para las uñas. Se pegan muy bien con el gel. Con el gel adhesivo. Vienen siendo estas piedritas. Déjenme ver si lo pueden enfocar la cámara. Y brillan muy bonito. Son tornasol. Y son de distintos colores. La parte de acá atrás viene el color. Por así decirlo. Hay en rosa, gris, azul. Aunque estos van a ser para otra manualidad. Que se los voy a mostrar en un siguiente video. Lo siguiente para uñas. Es este soporte magnético. Que es para uñas postizas. O press on. Como le llaman. Un costo de 25 pesos con 97 centavos. Se los voy a mostrar aquí rápidamente. No. He visto estos cuando hacen los arreglos para uñas. Y es muy fácil de utilizar. O sea, aquí puedes ir trabajando con la uña. Y lo puedes quitar. Sin necesidad de estarlo pegando. A otra área. Vean qué bonito. Entonces después le iré quitando. Poniendo. A ir arreglando la uña. Ok. Está muy bonito. Creo que sí vale la pena para los uñas. Vean. Hay de muchos colores. Rosa, metálico. Y se ve muy muy bonito. Lo siguiente que compré. Son unos broches para colocar ya sean cachuchas. O en chamarras. En los bolsos. Vienen siendo estos. Pinky y cerebro. Bueno. Me gusta mucho Pinky y cerebro. Ellos son unas ratas egipcias. O ratas blancas. Ratas de laboratorio. Como le llaman. Y ellos su científico es Skinner. Skinner es dentro de la psicología. Pues es el padre del conductismo. Así le llaman. Ok. Y Pinky y cerebro. Pues cerebro siempre quiere conquistar el mundo. Y Pinky es su amigo. Y él le ayuda a conquistarlo. En algún capítulo Pinky también se dan cuenta que es súper inteligente. Hasta a lo mejor más que cerebro. Pero siempre lo deja a cerebro que él. Pues lo quiere tanto que deja que cerebro sea el que piense por los dos. Por así decirlo. Pues sí. Dentro de la psicología es un muy bonito detalle. El de cerebro. Su broche es de plástico. Y el de Pinky. Son metálicos los broches de atrás. Para que lo tengan en cuenta. Y vean. O sea. Hasta el tamaño. Vean el tamaño. Pinky está más grande que cerebro. Lo siguiente que les voy a mostrar. Es esta pulsera italiana. Ahorita se ha puesto muy de moda en las redes sociales. Ya tiene mucho tiempo. Aunque pues vienen las modas y se van. Viene así. Esta es de acero inoxidable. Y tuvo un costo de 32 pesos con 98 centavos. Pero para comprar esta. O para armarla. Para que sea más fácil armarla. Compré la herramienta desmontable de la pulsera italiana. Este tuvo un costo de 30 pesos con 48 centavos. En el siguiente video se los voy a armar. Para que vean cómo queda. Pero vamos a medirla aquí. Queda apenas de buen tamaño. No es tan grande. Quedaría justo. Punto a tener en cuenta. Estos serían todos los productos que pedí para este mes de octubre en Temu. Cualquier duda déjenmelo en la caja de comentarios. Yo los leo y les respondo. Recuerden los links de los productos se encuentran en la caja de descripción. Y pues si son nuevos usuarios en Temu. Con mi código de descuento. Obtienen un 30% de descuento. En los siguientes videos vamos a estar probando algunos productos para ver si valen la pena o no. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.